El lunes 12 de febrero es el Día Internacional de la Epilepsia. Así es que nos unimos a tantos seres queridos, amigos, hermanos y hermanas que tienen esta enfermedad. Que el Señor los ilumine, los guíe, que todos nosotros también seamos solidarios cuando tengamos familiares, los seres queridos que pasan por esta enfermedad. Marcos 8, 11, 13. En aquel tiempo se acercan a Jesús los fariseos y se ponen a discutir con Él y a ponerlo a prueba. Le pedían una señal del cielo. Y Jesús suspira profundamente frente a tanta gente que critica, que quiere dividir, que quiere poner siempre en reparos, pues pelear. ¿Para qué? Respirar con calma y cuestionar por qué esta gente busca señales. Solo hay una señal. ¿Sí? Ustedes vieron las señales de Dios. ¿Ya? Entonces, no busquen más señales. No soy un milagrero que para satisfacer la morbosidad de ustedes, les hago señales. La señal soy yo, Jesús, el Hijo de Dios, el Reino de Dios presente en medio de todos. Hay que creer en esa señal. Señor, te damos gracias por que Tú estás presente en nuestra vida. Dale salud hoy a todos los que sufren de epilepsia. Bendice a todos los hermanos que vean este video y nos sigan. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.